Moon Knight, antes de hablar de este primer trailer, vistazo oficial del personaje, una realmente triste noticia que tiene que ver con el fallecimiento del actor francés Caspar Ulliel, que luego de haber tenido un accidente de esquí en los Alpes, estuvo falleciendo. Está en investigación todo esto, se chocó con otra persona, la otra persona parece que no estuvo sufriendo dolencias importantes, pero aparentemente sufrió un trauma cerebral que le estuvo costando la vida luego haber sido hospitalizado. Terrible, trágica noticia, apenas 37 años de edad, más joven que yo, más talentoso que yo, y evidentemente tenía un gran futuro por delante, ya había tenido oportunidad de trabajar en diferentes producciones en Europa, una de ellas llamada Es Solamente el Fin del Mundo, It's Only the End of the World, y también Saint Laurent, terrible, realmente una tragedia inconmensurable. Hablemos de algo evidentemente mucho más superfluo que todo esto, pero tiene su validez dentro de lo que estamos hablando, porque este actor, aparentemente iba a ser un personaje de cierta importancia, iba a estar interpretando al villano Midnight Man, que era uno de los villanos clásicos de este personaje que se había presentado hace ya décadas en el pasado, así que potencialmente recastearlo, no sabemos en la historia si iba a estar trascendiendo a la próxima temporada o no, pero un signo de interrogación que va a estar haciendo Marvel con ese personaje en el futuro. Hablemos entonces muchachos de este trailer que nos muestra a Oscar Isaac luciendo todas sus facetas histriónicas, un actor que yo realmente adoro y que yo proponía para todo lo que tenía que ver con el mundo de los superhéroes, para ser un héroe, para ser un villano, puede hacer los dos perfectamente. En su momento dije, bueno, ¿por qué no puede ser un Batman? Cuando se estaba casteando la película de Matt Reeves, y después que se eligió a Pattinson, dije, bueno, ¿por qué no puede ser un villano, un pingüino, por ejemplo? Pero finalmente se estuvo quedando con lo que tiene que ver con Marvel, Marvel Studios, tal vez influenció que ya estaba en el conglomerado Disney con su papel en Star Wars, no lo sabemos, y que está siendo acompañado por el señor Ethan Hawke. Ethan Hawke creo que es muy interesante porque hemos sentido diferentes actores a lo largo del tiempo, cineastas también, decir cosas negativas con respecto al género de superhéroes. Ethan Hawke en su momento, cuando estaba hablando de la validez del cine de películas inspiradas en cómics, dijo, bueno, Logan será una gran película de cómics, pero ¿puede una película de superhéroes ser una gran película a secas? Eso fue lo que dijo en su momento, y en esta oportunidad, dice él que lo estuvo convenciendo Oscar Isaac, que son vecinos, viven en unas tres cuadras, se lo cruzó una vez, y Oscar Isaac le habló del proyecto, le dijo que sería fantástico si se pudiera sumar, y ha tenido solamente cosas positivas para la producción de Moon Knight, que tienen un nivel de producción impresionante como él nunca había visto en toda su carrera, con, vamos a decir, el nivel de vestuario, de acción, de los sets, así que está bastante impresionado, un actor que para mí es uno de los mejores de su generación, haciendo un personaje que evidentemente lo está transitando en el lugar oscuro, siendo, según él, inspirado en el líder de un culto en la vida real, y acá eso ya lo podemos ver en este tráiler, y evidentemente vamos a tener un gran choque de estos personajes. Este tráiler me pareció excelente, era exactamente lo que estábamos pidiendo luego de aquel primer vistazo de un par de segundos que nos dieron en la última presentación que hizo Disney de sus próximas producciones, y realmente cumple esta promesa de llevar al MCU a un subgénero nuevo. Ya habíamos visto lo que tiene que ver con momentos, gotas de thriller psicológico y horror en WandaVision, en alguna otra producción también, muy pequeñito, espero ver más de eso en la secuela de Doctor Strange, pero nada como esto. Este tráiler por momentos cae directamente en el género de horror, esa escena cuando vemos que se acerca esta entidad, el dios de la luna egipcio, Khonshu, al ascensor donde está este personaje, eso está sacado directamente de una película de terror, no sé, Annabelle, por ejemplo, y lo matizan inmediatamente con algo ligero, con una bromita que hace el personaje de Oscar Isaac, con el tema, oh, se me cayó el león de contacto, cuando llega esta persona mayor. Pero por lo menos me parece que vamos a estar transitando en un lugar bastante oscuro para lo que es el MCU, y más allá de que este personaje en el pasado, o sea, que comparaba con Batman, me quedo pensando si no va a ser esto una mezcla de diferentes cosas entre ellos, tal vez algo que tiene que ver con Venom, ¿no? Digo, si vamos a tener un gran actor, Tom Hardy, me parece que no le pide nada a Oscar Isaac, interpretando a personajes que crean esta dualidad y la necesidad del mismo actor de hacer más de un papel, porque Tom Hardy también hace el papel de Venom, aunque no tenga tal vez tanta complejidad como este personaje, o como lo que hizo James McAvoy con Split, igualmente pone sobre la mesa esta cosa de, oh, un personaje que está luchando contra su lado más oscuro, que perfectamente podría ser un villano o un antihéroe, pero que al final del día supuestamente va a estar haciendo lo correcto, y que se encuentra haciendo cosas con su cuerpo que él no está de acuerdo, o parte de él no está de acuerdo, es cierto, tiene algo de, Hulk tiene algo de eso también, ¿no? esa cosa de Jekyll y Mr. Hyde, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cuando tenemos sobre todo en la parte final esa ráfaga de violencia que nos muestra este personaje ya con su traje moliendo a palos lo que supuestamente sería el dios Anubis egipcio, ¿está esto pasando en el mundo real? ¿Es esto una pesadilla? No queda claro, y lo que me parece potencialmente muy cool es que esto tenga algo que ver con Memento. Memento es una película de una historia donde el espectador va acompañando al personaje principal y sabe tanto como él, y por momentos arrancan escenas y vemos al protagonista siendo perseguido por alguien que lo está disparando, y no sabemos qué pasó, porque estamos viendo la historia en orden reverso y creo que esto es lo mismo que va a estar pasando acá. Cuando vemos en el trailer que él está manejando un camión y tiene un arma y dice, ok, ¿qué está pasando? Yo sospecho que nosotros tampoco vamos a saber qué está pasando. Creo que vamos a estar saltando con él y descubriendo con él qué es lo que sucede. No sabemos si vamos a seguir solamente a una identidad y lo otro va a estar explicado en otro momento, mostrado en otro momento, porque una de sus identidades es Mark, otra de sus identidades es Steven, hay un acento ahí británico que me parece que no lo va a estar teniendo en otros momentos, y esta cosa un poco de estar abrazando este caos. Como decía Memento, se puede hacer Inception también, de no saber, empezar una escena y no saber ¿es esto realidad? ¿es esto fantasía? ¿qué está sucediendo? y eso me parece tremendamente interesante. Gran, gran primera impresión, te da lo suficiente para que uno pueda entender cuál es el estilo que se va a estar siguiendo, lo suficientemente del traje. Uno de los trajes tal vez más difíciles para llevar a live action, y yo estoy plenamente satisfecho, me encantan esos ojos blancos, radiantes, que es algo que se ve súper cool en el cómic, pero después en live action prácticamente nunca lo hemos visto, nunca hemos tenido a un Batman, vamos a decir, con ojos blancos, salvo cuando tenía a unos lentes en Batman v Superman, una cosa así, con el meca suit, pero se ve súper cool, ¿cuándo se transforma esta cosa de las vendas, una presencia momificada de alguna manera muy interesante, muy atractivo este proyecto, y realmente no puedo esperar al 30 de marzo para que esté llegando la luna llena de violencia, de intensidad, y yo estoy bastante seguro que este no va a ser el típico caso donde Marvel nos promete algo más oscuro y se va por algo bastante payasesco, le tengo fe, le tengo fe a Moon Knight que se va a ir un poquito más al lado oscuro, ¿qué piensan ustedes muchachos? Dejenlo saber en los comentarios, próximo tema, ok. ¡Suscríbete al canal!